Lo que desde hace más de un año le veníamos anunciando, parece que ya se ha vuelto una realidad. Al sur de Guanajuato Capital, en la hermosa zona serrana del Chorro, muy cerca de la zona natural protegida de la cuenca alta del río Temascatío, ubicada en los territorios limítrofes de Juventino Rosas, Dolores Hidalgo y Guanajuato Capital, al parecer ya se desarrolla actividad minera de gran magnitud, pues un denunciante anónimo ha alertado sobre el trasiego de explosivos por parte de una empresa minera hacia esa zona y relató cómo se ha podido ver el constante paso de vehículos de alguna empresa minera. Esta situación preocupa debido a la importancia que tiene la zona para la captación del agua pluvial y su almacenamiento en los pozos de aguas someras o superficiales de la región, ya que como todos sabemos, la actividad minera conlleva la fracturación del subsuelo mediante fuertes explosiones, lo que provoca muchas veces que los veneros de agua se desvíen hacia lo profundo de la tierra, acabando con afluentes y pozos superficiales de los que dependen animales y campesinos, así como la vegetación de la zona. Se trata de un proyecto que avanza a pesar de la oposición de los pobladores de las comunidades aledañas, que sin duda serán los primeros afectados si las mineras, como es su costumbre, no trabajan con cuidado y comienzan a contaminar y a acabar con el agua potable de la zona. No está de acuerdo la gente, aquí han hecho juntas en ejidales y pues la gente no está de acuerdo, si están proponiendo que se les permiten pero los ejidatarios no permiten, es que ahorita la naturaleza aquí pues está muy limpia todo eso y eso contaminaría estos lugares, por ejemplo aquí en las torres conocemos como han llenado los arroyos de lama y todo eso pues ya contamino. No queremos nada de eso aquí pues, por la contaminación y todo eso ya, en como siete ocasiones se les ha dicho que no queremos eso pues aquí, no la gente no está de acuerdo. Pues estaría mal verdad, porque se acabaría todo. En esa área hay informes de que la minera que llevará a cabo las operaciones es Fresnillo PLC, cuyas operaciones en la capital estaban detenidas desde el año pasado, porque carecía de un lugar para verter sus desperdicios contaminados. Sus presas de jales, ubicadas a un costado del Mineral del Cedro, al noreste de Guanajuato capital, no podían ser utilizadas, debido a que al parecer la Semarnat les había negado el permiso para seguir depositando desechos ahí, debido a que las condiciones eran inseguras. Sin embargo, este miércoles 12 de agosto pudimos captar cómo trabajadores de Fresnillo comienzan a dar mantenimiento a las instalaciones de la presa de jales Cedros 4. No se sabe si ya está la autorización de la Semarnat, pero al parecer ya todo se prepara para comenzar a explotar las minas de rampa siglo XX y la que está ubicada al sur de Guanajuato capital, en la zona del chorro. Reiteramos, el objetivo de estos reportajes no es acabar con los trabajos tan valiosos que la minería trae a Guanajuato. Lo que queremos es que las mineras trabajen conforme a la ley, que no exploten a sus empleados, que les paguen lo justo a los guanajuatenses y les den el trabajo, que se les proporcione el equipamiento y capación necesaria a los mineros, y que no se acabe con nuestros recursos naturales, que se haga lo necesario para no contaminar y no afectar el suministro de agua, como ha pasado en cada lugar donde se han parado las mineras. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Héctor Almaguer.